Oprah Winfrey pasó de haber nacido en la pobreza de la zona rural de Mississippi a ser una madre soltera, adolescente y luego convertirse en la mujer con más influencia en el mundo. Fue la afroamericana más rica del siglo XX y la primera afroamericana multimillonaria de Norteamérica. Ha llegado a ganar 3 mil millones de dólares y obtiene un salario anual de 75 millones. ¿Quieres motivación? Mira el top 10 con Nación Creer. ¿Cómo están Nación Creer? Soy Evan, creo en ti y este canal está diseñado para ser parte de tu rutina diaria de éxito. Así que lleva tu motivación a 10 y empieza a creer en ti. Esta es mi selección de las 50 reglas para el éxito de Oprah Winfrey. Y si quieres saber lo que Oprah y otros emprendedores tienen para decir acerca de aumentar tu confianza, puedes ver mi serie 254. Y cada día durante los próximos 254 días te enviaré un video sin costo para que aumentes tu confianza. El enlace se encuentra en la descripción. La clave del éxito es lo que crees que es verdadero para ti. Tu principal trabajo es mejorarte a ti mismo. Descubrir dónde está tu centro de poder. Bien, comencemos con la regla número uno. Descubre el próximo paso. Para atravesar un desafío, tienes que estar quieto y preguntarte cuál es el próximo paso correcto. No pienses, oh, tengo todo esto. ¿Cuál es el próximo paso? Y a partir de ese espacio, da el siguiente paso. Y el siguiente. Y no te abrumes porque sabes que tu vida es más grande que un solo momento. Sabes que no te define lo que otros digan que es fracasar. Porque el fracaso solo llevará por otra dirección. Número dos, aprovecha tu oportunidad. No tuve suerte en la vida. Nada. Mucha gratitud. Bendiciones. Tal vez, orden divino. Pero no creo en la suerte. Para mí, la suerte es prepararse para el momento de la oportunidad. No existe la suerte si no estás preparado para enfrentarte al momento de la oportunidad. Lo que me diría a mí misma es que, gracias a mi habilidad y a una fuerza más grande, me he preparado de una manera de la cual no era ni consciente. Y la verdad es que, para mí y para cada persona, cada una de las cosas que te hayan ocurrido, te estaban preparando para el momento que está por venir. Número tres, todos nos equivocamos. No tienes que ser un rehén de quien solías ser o de lo que solías hacer. Porque ¿quién nunca ha cometido errores? Cuando pienso en mi juventud, en lo tonta que he sido, y en cómo me he dejado dominar por hombres que no tenían buenas intenciones, no les guardo rencor porque he descubierto que he sido yo la que entregué ese poder. Porque no supe hacer otra cosa. Y ahora que he aprendido, sé que no debo hacerlo más. Es una de las lecciones más poderosas que podemos aprender. Número cuatro, trabaja en ti mismo. Se lo digo a mis chicas todo el tiempo que tu principal trabajo es descubrir dónde está tu centro de poder. Y trabajar en poder alinear tu personalidad, lo que tienes para dar y la verdadera razón por la que estás aquí. Eso es lo principal que debes hacer. Trabajar en ti mismo y sentir por ti mismo que estás colmado. Tener tu copa llena, estar satisfecha. Yo solía temerle a eso. Le temía a la gente que decía, oh, qué presumida, siempre tan satisfecha. Y ahora lo acepto. Y lo considero un cumplido, el estar satisfecha conmigo misma. Porque si estoy satisfecha, estoy realmente colmada, estoy rebosante. Tengo tanto, tanto para ofrecer y tanto para dar. Y no temo honrarme a mí misma. ¿Entienden? Es mágico si lo piensan. Número cinco, corre tan rápido como puedas. Le decía a mi equipo, no importa porque cada temporada aparecía alguien nuevo. Un talk show, dos talk show, tres, cuatro, han aparecido más de cien desde que empezamos. Y cada vez sentía que debíamos esforzarnos más, llegar más lejos. Para llegar más lejos, debes dejar de preocuparte por los demás. Porque no puedes controlar a los demás. No puedes controlar a los demás. Solo puedes controlarte a ti mismo. Así que es como correr una carrera. La energía que te quita mirar hacia atrás y ver dónde están los demás es energía que tú pierdes. Si se te acercan mucho, te asustas. Es lo que le digo a mi equipo todo el tiempo. No pierdan tiempo mirando qué hacen los demás, dónde están los demás. No se trata de ellos, se trata de ustedes. Solo necesitan correr la carrera tan rápido como puedan. Tienen que dar lo mejor de ustedes, para ustedes, todo el tiempo. Número siete, todos buscamos lo mismo. Siempre supe que no había diferencias entre la audiencia y yo. Tal vez mis zapatos eran más caros. Pero en el fondo, en el fondo, lo que realmente importa, todos somos iguales. ¿Saben cómo lo sé? Porque todos buscamos lo mismo. Ustedes están aquí, en esta escuela fabulosa, y saldrán al mundo y buscarán algo basado en lo que ustedes consideran sus talentos, en sus habilidades, en sus dones, pero todos buscan lo mismo. Todos quieren alcanzar la mejor y más verdadera versión de sí mismo. Como ser humano, eso buscan la mejor y más verdadera versión de ustedes mismos. Y aprendí eso, que si estás trabajando en una pastelería, y es lo que realmente deseas, si es lo que siempre has querido hacer, hornear pasteles, hornear tartas y compartir tus dones, entonces eso es para ti. Y no hay diferencia entre tú y yo, excepto que ese es tu terreno, es tu show cada día. Bien, entender eso me ha permitido el, ya sabes, conectarme con la audiencia. Y no puede ser de otra manera, porque lo siento muy verdadero. Número ocho, encuentra tu meta. Muchos no saben cuál es su meta, y si no lo sabes, lo primero que debes hacer es encontrarla. De otro modo, estarás vagando por ahí. Así que cuanto antes sepas qué es lo que deberías hacer, descubrirás cómo lograr tu meta. Número nueve, tus pies en la tierra. Mi ser impulsa mi vida, y la acción impulsa mi ser. Mi esencia es centrada, es enfocada, mi esencia es compasiva, es mi naturaleza. Tengo la voluntad de comprender y de ser comprendida. Y deseo poder conectar. El secreto de mi show durante 25 años fue que las personas se veían reflejadas en mí, en cualquier lugar del mundo, podían reflejarse en mí. Y a medida que me iba volviendo más exitosa económicamente, lo que fue una sorpresa para mí, pensaba, ¡oh, por Dios, es fascinante! Ganabas más de 30 mil. Ganaba más de 30 mil a los 30 años. Así que, así que lo que aprendí en todo ese proceso, porque soy una persona totalmente realista, que aunque tuviera más zapatos, mis pies estaban sobre la tierra, con zapatos incluso tan lindos como estos. Pude mantener los pies sobre la tierra, aunque tuviera más zapatos. Y lo entendí porque soy una persona realista, porque he hecho, y lo sigo haciendo incluso hasta hoy, un trabajo de conciencia para mantenerme realista y despierta. Número 11. Sea auténtico. Creo que el éxito lleva a un proceso. Y creo que mi discurso de Pascuas, el que di en la iglesia evangélica de Kosciuszko, cuando tenía tres años y medio, fue el comienzo. Y cada libro que leí, otros discursos que di, cada vez que hablé en público, fue construyendo los cimientos. Así que, cuando tuve que audicionar frente a una cámara de televisión por primera vez, y alguien me dijo, lee esto, lo hice con tanta comodidad y tranquilidad, porque ya venía haciéndolo hace un tiempo. Si nunca hubiera leído un libro, o hablado en público antes, me hubiera traumatizado. Así que, salimos al aire, a todo el país, con el show de Oprah Winfrey en 1986. Y las personas me decían, oh, eres tan cómoda frente a cámara, eres tan auténtica. Bueno, es porque he sido auténtica desde que tengo 19. Y me he sentido tan cómoda gracias a que cometí errores al aire. Y se me permitió cometer errores al aire. Y entendí que no importa, ¿sabes? No existen los momentos avergonzantes para mí. No existen. Si tropezara y cayera al suelo, si se me viera el sujetador, o si se saliera mi zapato, no me daría vergüenza, porque sé que cualquier cosa que pueda ocurrirme al aire, puede ocurrirle. A cualquiera también. Así que, cuando sucede, digo, oh, se cayeron mis notas. Y no, no es gran cosa. Estaba en televisión el otro día, y alguien dijo, oh, se rajó tu panty media. Mira, ¿nunca antes has visto una media rota? Yo también la tengo, déjame decirte. Entonces, no, no me da vergüenza. Pero, cuando recién comenzaba, no era así. Porque pretendía ser alguien que no era. Pretendía ser Bárbara Walters. Así que iba a una conferencia de noticias, y me importaba más la forma en la que hacía la pregunta. Y como yo sonaba, antes que oír la respuesta, que es, lo que ocurre cuando te importa impresionar a las personas, en vez de hacer tu trabajo. Y me llevó un tiempo. Me equivoqué al aire en un noticiero en vivo. Estaba leyendo una lista de países extranjeros, y de pronto apareció Canadá. Y yo, en vez de Canadá, dije Canadá. Y me frené. Pensé, no es Canadá, es Canadá. Y dije, perdón, no, no era Canadá, era Canadá. Y luego comencé a reírme. Bueno, ese se convirtió en el primer momento real que tuve. Y luego el director de noticias me dijo, si te ocurre eso, sigue adelante. No debes corregirte, quedar al descubierto. Lo sé, nadie conoce Canadá. Bien, en ese momento me di cuenta de que puedes reírte de ti mismo. Puedes cometer un error y no se acaba el mundo. No tienes que ser perfecto. Y fue una gran lección para mí en la televisión, porque no importó. No importó. Ah, bueno, pasemos a lo siguiente. Número 12, hazlo todo. Lo que me inspira y sigue, sigue inspirándome hoy, es el deseo primario y fundamental de alcanzar la mejor versión de mí misma cual ser humano. Yo no quiero morirme sin haber aprovechado completamente cada posibilidad de mí, de mi humanidad. Solo, solo deseo que, cuando deje este mundo, deseo que todos digan, lo hiciste, lo aprovechaste todo, ya no podías hacer más. No hay otra persona a la que pueda dar más de mí misma. No hay otra acción para realizar. No hay, no hay nada más que quieras hacer. Solo quieres decir, quiero aprovecharlo. Quieres aprovechar tu existencia, que, que si lo piensas bien, Godfrey, es bastante milagrosa. Lo es. Lo es. Sí. Cuando piensas en lo que significa ser humano en este planeta, es muy impresionante. Así que, así que quiero llevarlo al máximo. Quiero decir, no hace falta volver como humano. Seré ángel. Número 13, ama más. Sé que odias esta frase, pero ¿cuál es tu marca, tu marca? El amor es mi marca. La de todos. El amor. La de todos. No, el amor es mi marca. ¿Te gusta esparcir amor? Sí, así, así es. Mi marca sería el amor. Así es. Barry White es el dios del amor. Tú tienes la marca del amor. Sí, así es. Porque, a fin de cuentas, todo lo que digo, cuando sea en mi revista, con Gail en la radio, en el show de Oprah Winfrey y en el canal OWN, es sobre abrir el espacio dentro de tu corazón para que puedas amar más. ¿Sabes? Para eso sirve el dinero. El dinero no vale nada si no te brinda la oportunidad de amar más. Número 14, siempre da lo mejor. No puedes ni enfermarte. Nunca puedes dar menos del 100%. Y si te enfermas, que me ha sucedido a veces, ahí debes subir al 110, 120. Porque la gente ha venido de distintas partes del país y es su momento. Han ahorrado dinero, han comprado boletos de avión, ropa nueva, han llamado a sus hermanas, primos, madres, suegras, y están allí para verte. Así que, siento una gran responsabilidad, un deber, un respeto, venero y honro a esas personas. Número 15, eres lo que crees. El primer día de clases, estaba en el salón de clases. Tenía unos, tenía unos seis años, no iba a la escuela antes, tenía seis y vivía con mi abuela. Pero ella me había enseñado a leer, a leer historias de la Biblia. Así que entré al salón de clases, conociendo a Nicodemo, a Nanías, Misael y a Sarías. Entonces, podía pronunciar esos nombres y sentía que estaba predicando a mi maestra de jardín de infantes. Yo pensaría, pensaría, ¿quién es esta niña? Bien, nunca tuve un entorno en el cual me hicieran sentir inferior. Siempre sentí que era la niña más lista del salón. Y dado que nunca estuve en una posición en la cual me sintiera menos, menos que alguien, no crecí sintiendo eso tampoco, ¿sabes? Y el resto es historia. Lo que importa es lo que tú crees, ¿sabes? Siempre digo, cuando hago la sección llamada lecciones de vida, que la clave fundamental del éxito es lo que crees que es verdadero para ti. No lo que quieres, no lo que deseas, sino lo que crees. ¿Sabes? Puedes decir, quiero ser la persona más exitosa del mundo, pero si crees que hay un techo que te costará trabajo atravesar, entonces el techo ese definitivamente te condicionará. Y lo más bello y grandioso de mi vida es que nunca me he dejado etiquetar dentro de lo que otros pensaban. Número 16. Encuentra tu centro. Con la fama viene una misión y un objetivo, ¿sabes? No puedes definirme o intentar etiquetarme. Y no puedes analizar mi vida a menos que veas toda mi vida. Bien, yo soy negra, formalmente. Nací en 1954, en Mississippi, en una época, en la época del apartheid. Y estar sentada aquí contigo como tu invitada principal en 2011 es un milagro más grande de lo que yo pueda llegar a realizar. Hay algo más grande operando aquí. Y eso que es más grande, la fuerza que hizo que esto ocurriera en mi vida junto a mí y que ha estado trabajando tan duro como yo lo he hecho, es más grande que yo. Y la fama es el vehículo que tengo para experimentar esto. Entonces, ¿me gusta? Lo agradezco. Si me hubiera convertido en lo que pensaba que sería, una maestra del cuarto grado, lo hubiera agradecido también. Porque en el fondo soy una maestra y soy feliz cuando siento que las personas obtienen algo, aprenden algo de mí, mejoran de una forma en la que no hubieran pensado antes. Ese es uno de mis momentos preferidos en la televisión o en cualquier situación, cuando estoy sola con un amigo o un desconocido y comparto algo con ellos y dicen, no lo había pensado así. Número 17, agrega valor. Stedman y yo estábamos en un hotel, viendo televisión mala, y yo me quejaba acerca del estado de la TV, de los talk shows en particular, y me dijo, ¿por qué no los cambias? ¿Por qué no consigues tu propia cadena? En ese momento creí que era una idea ridícula, y luego él comenzó a hablar sobre eso, escribió algunas cosas, y vi la palabra own y pensé, oh, W, N, oh, son mis iniciales. Y dije, ¿no sería genial si pudiera crear una cadena que sea sobre conciencia? Y subrayé esa palabra, televisión consciente. Y 15 años más tarde, esos garabatos se hicieron realidad, cuando se le acercó David Zaslav, el presidente de la cadena Discovery. Mi postura era, si vamos a hacerlo, tienes que darlo todo. Ella hizo una pausa y me dijo, está predestinado. Nos dimos un apretón de manos y así comenzó nuestro viaje. Al principio pensé, genial, una cadena, es mi sueño. Y le mostré el papel en donde tenía todo escrito y separado, y cuando todo se fue asentando en mí, pensé, wow, ¿en qué me he metido? Esto es mucho más trabajo de lo que me hubiera imaginado. ¿Tenías miedo? Mucho miedo. Mucho miedo. Y solía levantarme en la noche con una presión en el pecho, que me decía, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Hiciera un fracaso? A eso le temía. A eso le temía. La razón por la cual decidí seguir adelante es porque creo que las personas se merecen tener una programación de valor, centrada, inspiradora. Creo que la televisión se ha vuelto, de alguna forma, banal. Se ha vuelto insípida. Y no toda, pero creo que tengo algo para ofrecer. Número 18, no te rindas. Hice esto. Al final de mi show, entrevisté a mi invitada favorita de todos los tiempos. Eso es difícil de hacer. Literalmente, de miles y miles. Se estima que fueron 35.000 que he entrevistado en todo este tiempo que ha pasado. Hubo una mujer, entre todas las celebridades, entre todos los famosos, no famosos, toda la gente. Una mujer. ¿Quién era? ¿Quién era? Su nombre es Tererai Trent. Escucha la historia. Trataré de acortarla para ti, ¿está bien? Tererai Trent, nacida y criada en un pueblo de Zimbabue. Tenía 11 años, hacía la tarea para su hermano y quería ir a la escuela. Su padre decía que no, ¿entiendes? Tienes que educar al niño. Sí, así es. Claro, esa es la tradición. Así es. El niño debe ir a la escuela, tú no puedes. Así que ya hacía la tarea para su hermano. Él iba a la escuela. Obtenía puras A en sus tareas, pero no sabía las respuestas a las preguntas. La maestra fue al pueblo. Dijo, ¿qué está pasando aquí? El niño no sabe las respuestas, pero su tarea es perfecta. Se enteró que su hermana menor estaba haciendo la tarea por él. Le rogó al padre que la dejara ir a la escuela. El padre dijo, no, no puede ir a la escuela. Finalmente, la entrega en matrimonio. Se casó a los 11 años de edad. Tuvo tres hijos. Tuvo tres hijos antes de cumplir los 18 años. Luego una mujer fue al pueblo de la ONG Hyfer International y le preguntó, ¿cuál es tu sueño? Esto me hará llorar. Finalmente voy a llorar. ¿Cuál es tu sueño? Esta niña nunca había pensado cuál era su sueño. Le pidió que escribiera su sueño. Ella lo hizo en una hoja de papel, lo guardó en una lata y lo enterró debajo de una piedra. El primer sueño era poder ir a la escuela en los Estados Unidos de América y obtener un título universitario. Gracias a un verdadero milagro de la ONG, pudo ir a los Estados Unidos, obtener un título universitario. Sí, lo obtuvo en tres años, Tereray Trent. Así que volvió a buscar la piedra en Zimbabue. Escribió su próximo sueño en un papel. Lo enterró debajo de la piedra. Escribió, quiero obtener una maestría. Volvió a los Estados Unidos y obtuvo la maestría. Para ese entonces ya tenía cinco hijos. Seguía casada con un hombre que la golpeaba. Increíble. Volvió a los Estados Unidos, obtuvo la maestría y luego volvió a la piedra de Zimbabue. Escribió su último sueño, obtener un doctorado. Y el año pasado se convirtió en la doctora Tereray Trent. ¿Cómo la encontraste? ¿Cómo la encontré? La encontré en un libro de Nicolás Christoph. Se llamaba Algo del Cielo. Debajo del Cielo. En ese libro de Nicolás Christoph. Increíble. Increíble. Y yo leí la historia. Y teníamos a Nicolás Christoph en el show, el famoso escritor del New York Times, ¿no? Y ella no estaba allí. Yo leía el libro y no podía creer la historia de esa mujer mientras yo iba leyendo. Así que cuando vamos a hacer el show, los productores habían traído a Nicolás Christoph y a otros invitados. Pero ella no estaba ahí. ¿Cómo no estaba ahí? Así que grabamos otro programa con Nicolás Christoph. Esta vez dije, bien, debemos hallar a esta mujer, Tereray Trent, esta vez. Está viviendo en los Estados Unidos ahora. La seguimos hasta Zimbabue, hasta la piedra. Encontramos la lata debajo de esa piedra. Y ella fue mi invitada favorita por siempre. No tengo uno peor. No lo tengo. Pero la razón por la cual, y lo he dicho en el show, la razón por la cual Tereray Trent es mi invitada favorita de todos los tiempos. Es porque representa en una pequeña historia a la niña en un pueblo de Zimbabue que tuvo un sueño. Y la perseverancia, la disciplina, la pasión para lograrlo. Ella representa todo lo que he querido decir en el show durante 25 años. Así que literalmente, su historia resume el mensaje que he tratado de dar yo a cada uno de mis espectadores. Tú puedes. Tú puedes. Sigue intentando. No te rindas. Tienes que creer. Tienes que creer. Número 19. Vive el presente. Lo que hago mejor, Pierce. No me has preguntado eso. ¿Opra? ¿Qué es lo que haces mejor? ¿Opra? ¿Qué es lo que haces mejor? Lo que hago, lo que trato de hacer mejor, es tratar de vivir el presente. Ahora y aquí, contigo. La estamos pasando tan bien ahora, porque no estoy pensando en alguien más ahora. No estoy pensando en cuánto tiempo nos queda, en cuántas preguntas tienes, qué vas a preguntar. Solo estar aquí y ahora. Y así puedo disfrutar esta experiencia. Y no, no tengo que, no vivo en el pasado, no traigo el pasado a este momento, porque hago el show de obra y he aprendido a no hacer eso. Todos estos años de terapia no convencional, de prestarle atención a los invitados, cómo viven sus vidas, lo que dicen los expertos, lo he aprendido por prestar atención. Número 20. Diviértete. ¿La has visto antes? ¿Se parece a Oprah Winfrey? Se parece, sí. Es ella. Es ella. No. ¿No se parece a sí misma? Sí, soy Oprah. De veras. De veras. Salgo en televisión. El canal uno. Pero no le digas a nadie que estamos aquí. Ok, ¿cuál es el código postal? Oh, por Dios. Soy Oprah. No, no eres. No es posible. En serio soy Oprah. En serio soy. En serio. No es cierto. No, no eres. Sí, lo soy. Lo soy. Tú serás el pene. Está inclinado. Nunca nadie me había dicho eso en mi vida. He hablado con la gente toda mi vida. Y nunca nadie me ha dicho tú serás el pene. Número 21. Pon límites. Cuando comencé a ganar dinero y, ¿saben? Mi salario o mis ganancias se publicaron en todos lados. El primer año pensé, de veras, gané tanto dinero. Por Dios. Era difícil para mí establecer dónde estaban mis límites porque había crecido siendo pobre y sin nada. Es fácil cuando no tienes nada y la gente te pide dinero. Te dicen, necesito 500 dólares. No los tengo porque estoy intentando pagar mi renta. Es más difícil cuando tu salario multimillonario se publica en el periódico y de pronto aparecen amigos y primos que no tenías antes. Bien, ¿cómo te pones límites a ti mismo? Me costaba establecer límites para mí, incluso también para extraños. Aparecían extraños en mi casa de Chicago diciendo, oh, dejé a mi esposo, por favor, ayúdame. Y lo hacía porque sabían que tenía el dinero. Bien, no intenten eso ahora, ¿ok? No lo intenten, ya me di cuenta. Así que aprendí que la gente, oh, la gente seguía apareciendo a mi puerta porque mi intención es que piensen que soy una persona buena, que pueden pedirme cualquier cosa, que pueden obtener cualquier cosa de mí, que siempre digo que sí, siempre digo que sí. Así que cuando Stevie me llamó esta vez, creo que dije mi primer no con Stevie, empecé a lo grande. Él quería que donara algo de dinero para una caridad y yo no quería hacerlo. Porque ya tengo mis propias caridades y me preocupo por mucha gente. El problema es que cuando tienes dinero, todos piensan que tienes ganas de donarlo todo. Cada carta que recibo comienza con, sabemos que amas a los niños. Y sí, amo a los niños, pero alguien más tendrá que ayudarlos esta vez. Así que le dije a Stevie, le dije que no. Y como alguien que tiene la enfermedad de complacer, esperaba que él me dijera, no te hablaré nunca más, nunca te llamaré, no cantaré nunca más para ti. Y no lo hizo, solo dijo, ok. 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 Dijo, está bien, hablemos luego. Y lo que aprendí fue que muchas veces tendrás angustias y preocupaciones. Y te pondrás en un estado, como dijo alguien hoy, porque su teléfono se averió que estaba mortificada. ¿Por un teléfono? ¿En serio? Te pondrás en un estado en el que la otra persona ni siquiera piensa en ti. Entonces, aprendí que yo podía específicamente determinar para mí misma dónde están mis propios límites. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Si quiero dar mi dinero, mi tiempo, mi servicio, ¿a quién quiero dárselo? Cuando lo hice, pude tomar esa decisión. Solo porque recibas 100 solicitudes por semana, no significa que debas ocuparte de todas ellas. Solo porque te estén demandando todo ese tiempo y todo lo que te demandan, no significa que tú debas decir que sí. Puedes decidir porque eres el dueño de tu destino. El capitán de tu alma, como dijo William Aaron Stanley en Invictus. Y comprender eso cambió el curso completo de mi vida. Yo ya no hacía más lo que otra gente pretendía que hiciera. Al hacerme cargo de mi destino, tomando decisiones basadas en lo que yo siento que es el siguiente paso correcto a dar. Número 22. Crea la vida que quieres. Quincy Jones tuvo el rol, yo diría, más importante en mi carrera de actuación. Él me descubrió. Y es muy interesante porque yo estaba trabajando en el noticiero de Baltimore, cuando en verdad lo único que quería era ser actriz, pero trabajaba en televisión. Y pensaba, en ese entonces, no puedo renunciar a este trabajo, porque todos desean trabajar en televisión. Y si renuncio, ¿entonces qué haré? En ese entonces asistía a clases de oratoria que la estación me enviaba a tomar. Tienen la escuela de radiodifusión y todos iban con la misma mujer. Yo a ella le dije, ¿sabes? No quiero hacer esto. Lo que yo quiero hacer es actuar. Ella dijo, querida, no quieres actuar, porque si quisieras actuar, lo estarías haciendo. Tú quieres ser una estrella, porque si quisieras ser actriz, trabajarías de camarera en Nueva York. Y pensé, ¿por qué querría ser camarera si ya trabajo en TV? Y dije, bueno, lo que creo que sucederá es que alguien me descubrirá, porque lo deseo con todas mis fuerzas. Alguien lo hará. Y me dijo, sueña, eres una soñadora. Así que cuando ocurrió, la llamé y le dije, no creerás esto, me descubrieron. Y fue un gran descubrimiento, como en una historia de Lana Turner, solo que no fue en un almacén, sino en un hotel. Él estaba en su habitación y me vio en TV. Fue increíble. Lo interesante al final es que yo realmente creo que los pensamientos son el vehículo para cambiar el poder y el éxito en el mundo. Todo comienza en la mente. Las sillas de esta habitación, lo que quieras. Todo empieza porque alguien lo pensó primero. Yo pensé en el color púrpura. Sé que sonará extraño. Leí el libro. Bueno, compré tantas copias y se lo di a todos mis conocidos. Incluso lo regalaba a la gente en el autobús. Y cuando supe que iba a ver una película, la empecé a pensar para mí. No conocía a Quincy Jones ni a Steven Spielberg, ni cómo iba a entrar en esa película. Nunca había actuado antes. Pero sentía con tanta intensidad que debía ser parte de esa película. Pienso que yo misma me lo creé. Era lo que más quería en el mundo. Y hubiera hecho cualquier cosa para conseguirlo. Cualquier cosa. Número 23. Convierte las heridas en sabiduría. Conviertan las heridas en sabiduría. Tendrán muchas heridas en sus vidas. Cometerán errores. Los llamarán fracasados. Pero entendí que el fracaso es Dios diciendo, disculpa, estás yendo a la dirección equivocada. Es solo una experiencia. Es solo una experiencia. Solo una experiencia. Recuerdo que me sacaron del aire en Baltimore con la excusa de que ya no servía para la televisión. Y que ya no podría presentar las noticias. Porque al cubrir algunas noticias, ocurría que, si bien no soy llorona, lloraba al aire conmovida por las historias. Y no era muy efectivo que una reportera cubriera un incendio. Y llorara por la gente que había perdido su casa. Fue cuando me sacaron del puesto de reportera para así lanzarme al terreno del talk show y deshacerse de mí. Que pude expresar mi verdadero ser. Y la primera vez que salí al aire con el talk show en 1978, sentí cómo respiraba. Así debe sentirse su verdadera pasión. Debe sentirse orgánico. Así que tomé lo que había sido un error. Lo que fue percibido como un fracaso en mi carrera de reportera de noticias. Y lo convertí en una carrera dentro del talk show. Bastante buena para mí. Número 24. Vive tu vida al máximo. ¿Qué te impulsa a seguir trabajando tan duro? ¿Podrías, digo, ambos pasamos los 60 años y sabes que has vivido más de lo que te queda por vivir? Siendo realista, cuando te das cuenta de que has vivido más de lo que te queda por vivir, ¿por qué no relajarse un poco? ¿Y por qué decides trabajar cada vez más y más duro? Porque creo que todos, David, al menos yo durante todos estos años, tanto sea la revista que aún manejo o sea el show, todos tenemos un denominador común siendo humanos. Y yo quiero lo mismo que tú, y que tú, y que tú. Todos queremos alcanzar la mejor y más verdadera versión de nosotros mismos como seres humanos. Y eso culmina con el último aliento. ¿Cuál es la mejor y más verdadera versión que tienes de ti mismo? No importa qué hagas en la vida, siempre hay un nivel más y otro más hasta el último aliento. Yo siempre supe que terminaría con el show cuando sienta que haya dicho todo lo que quería decir en esa plataforma. Y también, ¿cómo puedo servir? Si tuviera que definirme con canciones, Sublime Gracia sería una y Úsame hasta gastarme sería la otra. La canción de Bill Weaver, ¿sabes? Así que creo que hasta que no hayas usado al máximo tu valor como ser humano, no has acabado. Número 25. Exige respeto. Cuando yo comencé como presentadora, tenía 19 años. Era muy insegura en la televisión. Y pretendía ser Bárbara Walters sin parecerme en lo absoluto. Y aún estaba en la universidad, tomaba mis clases por la mañana, de 8 a 1, trabajaba de 2 a 10. Daba las noticias de las 6. Y me quedaba despierta estudiando hasta las 2 o 3 de la madrugada para empezar de nuevo al día siguiente. Y recuerdo que mis compañeros me envidiaban. Recuerdo tomar mis 115 dólares de sueldo, que era bastante en ese momento para mí. Recuerdo usar el dinero para ellos. Siempre que alguien necesitaba dinero, yo se lo ofrecía. Oh, ¿necesitas 10 dólares? Oh, los invitaba a comer pizza. Pedía pizza para todos mis compañeros. Toda esa enfermedad de complacer, esa fue la peor época para mí, creo, porque deseaba que me aceptaran. Y no era posible. No tenía el tiempo. Ellos querían que me comprometiera y no tenía el tiempo para hacerlo, ni para participar de las actividades universitarias, ni de ese estilo de vida. Y ese fue uno de los momentos más difíciles para mí a nivel social, porque intentaba pertenecer a esa cultura y a la vez intentaba construir una carrera en TV. No puedo considerarme exitosa porque aún siento que estoy en el proceso de llegar a serlo. Para mí el éxito significa estar absolutamente cómodo contigo mismo. No se trata de las cosas que hayas adquirido. La capacidad para decir no sin sentir culpa es uno de los éxitos más grandes que he alcanzado. El hecho de que haya hecho tal o cual cosa en público está bien, es parte del proceso de crecimiento para mí, pero tener la fuerza interna y el coraje para poder decir no, no dejaré que me maltrates, de eso se trata el éxito. Es lo que previene que abusen de ti siendo niño, siendo adulto, y lo que te permite crear éxito para ti mismo. No me tratarán mal, exijo lo mejor para mí mismo. Puedes permitirte decir no. Eso está bien si dices que no y a la gente no le gusta. Eso está bien. Lo que importa es cómo te sientes tú con lo que estás haciendo, cómo te sientes contigo mismo. Es un esfuerzo grande. Un esfuerzo grande. Y solo espero que, con el trabajo que hago en el show y las charlas que doy por todo el país, que los jóvenes que están mirando aprendan la lección antes de lo que yo la aprendí. Porque es doloroso. Te lo repites una y otra vez hasta que lo entiendes. Y me di cuenta de que cada vez que debes repetir la lección, se vuelve peor. Yo digo que Dios está llamando tu atención. El universo llamando tu atención. No pusiste atención la primera vez. Tendremos que ser más duros ahora. Yo sigo aprendiendo. Número 26. Te conviertes en lo que crees. Debes crear la mejor versión posible para tu vida. Porque te conviertes en lo que crees. Cuando era pequeña, en Mississippi, en la granja donde me crié rodeada de trigo, miraba a mi abuela desde la puerta hervir la ropa en una gran fuente de hierro porque no teníamos lavadora y hacíamos todo a mano. La miraba y de alguna forma en mi interior supe que a pesar de vivir en una ciudad segregada, de ser negra y mujer, mi vida iba a ser mejor de lo que veía. Recuerdo que tenía unos cuatro o cinco años. Por supuesto, no podía articularlo, pero lo sentí. Y me permití seguir ese sentimiento. Me permití seguirlo porque, si ustedes me preguntaran cuál es el secreto de mi éxito, les diría que he comprendido que hay un poder más grande que guía mi vida. Guía mi vida. Y en la vida, en la vida, si pueden lograr estar en calma, en todo momento, en las buenas y en las malas, y conectarse con la fuente. Yo, yo le llamo Dios, ustedes llámenlo como quieran, universo, alá, la fuerza. Si pueden conectarse con la fuente y permitir que su energía vital, su personalidad, se conecte con esa fuerza mayor, todo es posible para ustedes. Soy la prueba viviente. Creo que mi vida, el hecho de haber nacido en donde nací y en aquel momento y haber podido hacer lo que he hecho, les muestra que es posible. No que soy especial, sino que es posible. Número 27, sea una influencia cada día. Recuerdo cuando fundé la escuela y le dije a mi querida amiga Maya Angelou, Maya, estoy, estoy tan orgullosa de haber creado la escuela. Dicen que será mi gran legado. Y Maya dijo, no tienes idea. No tienes idea de cuál será tu legado, me dijo. Porque tu legado está en cada vida que hayas cambiado. Y eso modificó mi forma de ver el legado o lo que dejas detrás. Porque Maya me explicaba que, en todos estos años de ver el show, cada uno que haya decidido volver a estudiar, bajar de peso, dejar de maltratar a sus hijos o separarse, todos a los que les hayan resonado tus palabras. Lo mismo para ustedes aquí. No tienen idea de cuál será su legado. Su legado será cada vida que hayan cambiado. Y queremos creer que, tú sabes, has hecho un trabajo increíble con tu filantropía. Queremos creer que aquellos grandes momentos de altruismo son los que dejan una huella o hacen una gran diferencia en el mundo. Cuando en verdad es lo que haces cada día. Es cómo utilizas tu vida para influir en otra, ¿sabes? Cómo utilizas tu trabajo como expresión de tu propio arte, cualquiera sea. Número 28. Sé el dueño de tu vida. Mi intención al crear esta Masterclass proviene de entender que todos tenemos la misma historia. Todas las historias se conectan. Y no hay nada que cualquier persona que viva en la Tierra haya experimentado al nivel del alma, que no haya sido experimentado por alguien más. Una de las cosas más difíciles es sentir que eres el único, el único que está atravesando ese camino, que se siente de esa forma. No tenía dónde ir. Vivía en la calle. Había perdido a mi familia. Y de pronto pasé tres años viviendo en un auto, sufriendo. ¿Quién ha experimentado desolación, alegría o triunfo? Mi definición de maestro es alguien que se ha hecho cargo del proceso y de la trayectoria de toda su vida. La persistencia da frutos. Lección número uno. Escuchar historias contadas por personas que saben cómo vivir. Corregir el curso de sus vidas. Seguir adelante. No abandonar, disfrutar de los momentos buenos y tener fe en los malos. Estas personas son maestros. Y cualquiera que pueda hacer eso es un maestro. La capacidad de compartir su historia solo ayuda a la trayectoria de quienes la escuchen. Número 29. Vive una vida honesta. Cuando fui al salón de belleza, luego de que el director del noticiero me dijese que mi cabello era muy grueso y que necesitaba un cambio, estaba sentada en el salón de belleza francés y permití que alisara mi cabello negro. Y el producto me quemaba, el cerebro. Y no tenía el coraje que tengo ahora para decir esto, me está quemando. Una semana más tarde estaba calva y tenía que salir al aire. Aprendes mucho de ti misma cuando eres una mujer negra tratando de ser presentadora. Entiendes que no eres Diana Ross y que no eres Barbara Walters, a quien quería imitar en ese entonces. Aprendí muchas lecciones. Recuerdo salir al aire sin haber leído mis notas previamente varias veces. Y una noche estaba al aire y apareció la palabra B-A-R-B-A-D-O-S, que para ustedes será Barbados, pero para mí fue Barbados esa noche. Y una de las peores fue cuando salí del traje de Bárbara porque estaba allí con las piernas cruzadas tratando de sonar como ella, leer como ella. Y estaba leyendo una historia sobre algo muy cliché. Si hubiera ido a Wellesley, habría sabido que es cliché. Comencé a reírme al aire y me quité el traje de Bárbara. Ese día decidí que reírse estaba bien, aunque Bárbara no lo hubiera hecho en ese entonces. Gracias a todos mis errores, aprendí que podía ser una mejor Oprah en vez de una Bárbara. Y dejé que Bárbara fuera mi mentora, como siempre lo fue. Así que decidí intentar ser yo misma y estoy encantada de recibir dinero todos los días por ser yo misma. Pero esa lección demoró bastante en llegar. Reconocer que tenía el instinto, esa voz que me decía que debía encontrar mi propia verdad, era la voz que merecía ser escuchada. Recuerden, porque esto les sucederá muchas veces, ¿saben? Cuando las personas les demuestren quiénes son, créanles. La primera vez. No la número 20. Especialmente cuando se trata de hombres. Cuando no devuelve tu llamado la primera vez. Cuando te maltrata la primera vez. Cuando te muestras su falta de integridad la primera vez. Sepan que vendrán muchas, muchas otras veces. Que en algún momento de sus vidas volverán a lastimarlos. Cuando las personas les muestran quiénes son, tienen que creerles. Entonces, vivan sus vidas con honestidad y vivan sus vidas con honestidad y podrán sobrevivir a todo. A todo. Yo creo que aún a la muerte. Podrán sobrevivir a todo si logran vivir con honestidad. Número 30. Da las gracias. Cierren los ojos un instante, sí. Y respiren conmigo. Solo cierren los ojos y, si pueden, junten el dedo pulgar con el mayor. Y luego el resto de los dedos. Sientan la vibración y el pulso de su propia energía. Tomen tres respiraciones profundas conmigo. Inhalen. Y cuando exhalen, sienten la vibración, la energía y la sangre fluyendo a través de su cuerpo. Otra inhalación. Inhalen. Inhalen. Otra inhalación. Mantengan los ojos cerrados. Y piensen en el día de hoy. Hoy que tienen la suerte de inhalar y exhalar miles de veces. Hoy, que han dado por sentado muchas de esas respiraciones, solo esperan que aparezca la siguiente. Pero la verdad es que no hay garantías de que eso pase. Hoy, ¿cómo comenzaron el día? ¿En qué pensaron esta mañana? ¿Cómo se han tratado hoy? ¿Cómo se han podido tener encuentros y experiencias, algunas más difíciles, otras más edificantes? Que los llevaron a vivir otro día más, aquí, en el planeta Tierra, siendo seres humanos. Tan solo piensen en eso, luego de todo lo que han vivido, en el día de hoy. Y luego en todos los días hasta ahora. ¿Cómo han llegado a esta universidad tan prestigiosa? Las decisiones que han tomado hasta llegar al día de hoy. Abran su corazón. Y en silencio hacia adentro. Repitan la única oración necesaria. Gracias. 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 Están aquí. Y hoy tienen otra oportunidad. Hoy. De ser mejores y hacer el bien. Otra oportunidad de cumplir con el propósito por el cual han sido creados. Y para el cual han sido creados. Gracias. Número 31. Domina tu arte. La lección más importante que puedo darles respecto a su trabajo es esta. Deben volverse tan habilidosos, tan atentos, tan fantásticos. En lo que hacen que nadie pueda desestimar su talento. Dejen de compararse con otras personas. Número 32. Encuentra la forma de ayudar. Número 2. Debes encontrar la forma de ayudar. Martin Luther King decía que no todos pueden ser famosos, pero sí grandiosos, porque la grandeza depende del servicio. Vivimos en un mundo en el cual todos desean ser famosos. Y en el cual admiramos a las personas solo por eso. Creemos que ser reconocidos nos aporta valor. Pero en verdad, la fama se desvanece con el tiempo. En tres años, ni se acordarán de las amas de casa de Atlanta. La verdad es que el servicio y la importancia que le den a su servicio será lo duradero. Cualquiera sea su trabajo, su oficio, su talento, cualquiera sea su don. Los homenajeados hoy aquí que obtienen los doctorados en, supuestamente, áreas tan opuestas. VIH, SIDA y comunicación. Lo que tienen en común es el servicio. Usar la comunicación al servicio de la comunidad y el mundo. Usar el conocimiento y la información acerca del VIH, SIDA y la medicina al servicio del mundo. Y se observan a las personas más exitosas del mundo. Aunque lo sepan o no, están dentro del paradigma del servicio. Todos hablan de Mark Zuckerberg o cualquiera, piénsenlo. Servicio. Jay-Z rapeando. Servicio. Con las palabras, con la música, para la gente. Durante mucho tiempo me sentí muy feliz de estar en la televisión. La gente me decía, ¿estás en la televisión? Sí, así es. Me gusta estar en la TV. Es un lindo trabajo. Y fue para cuando obtuve mi doctorado en Spellman, por 1993. No sé qué creen ustedes, pero me gusta pensar que soy la doctora Winfrey. Miré hacia atrás para observar qué es lo que estaba haciendo en la televisión. Y decidí que simplemente ya no iba a estar en la televisión, sino que iba a utilizar la televisión como plataforma para hacer el bien. Y yo no sería usada por la televisión. Y déjenme decirles. La decisión de cambiar drásticamente, de comenzar a utilizar la televisión como servicio, cambió mi carrera de manera exponencial. El servicio, a través de la medicina, a través del arte, valiéndose de lo que sea que ustedes produzcan para devolverle, retribuirle al mundo. Cuando cambien el paradigma, o lo que sea que hayan elegido hacer, y le den importancia al servicio, el éxito, les prometo, los alcanzará. La importancia en el servicio iguala al éxito. Regla número 33. Hazte cargo. Eres el responsable de tu vida. Si estás esperando que venga alguien a salvarte, sanarte o ayudarte, estás perdiendo el tiempo. Porque solo tú tienes el poder de hacerte cargo de avanzar con tu vida. Cuando antes lo comprendas, más rápido te pondrás en movimiento. Lo que importa es el ahora, este instante, y tu voluntad para aceptarlo como es. Acéptalo. Suelta el pasado. Hazte cargo. Y sigue adelante. Número 34. Resuelve problemas. Número 35. Haz siempre lo correcto. Siempre. Hagan lo correcto. Siempre. Sean excelentes. La gente lo nota. Piensen como ustedes lo notan. Si van a Taco Bell y alguien les da extra salsa, ustedes lo notan. Quieren volver con esa persona. Porque incluso en Taco Bell, hay excelencia, hay excelencia. Sean excelentes. Que la excelencia sea su marca. Todos hablan de crear una marca. Nunca supe qué significaba. Cuando la gente decía, eres una marca, yo decía, no, soy Oprah. Lo que identifico ahora es que mi elección, en cada ejemplo, en cada experiencia, mi elección de hacer lo correcto y de forma excelente, es lo que ha creado la marca. Años atrás, hice un comercial para Reblon, un comercial que se llamó Mujeres Inolvidables. Y sé que cuando eres excelente, te vuelves inolvidable. La gente te recuerda, te destacas, sin importar cómo, te vuelves una mujer inolvidable. Y eso es lo que todos deseamos. Deseamos ser inolvidables y que nos recuerden. Así que, si hacen siempre lo correcto, aunque nadie, incluso aunque nadie los esté viendo, les regresarán cosas buenas. Les prometo eso. ¿Por qué? Porque la tercera ley de movimiento está trabajando. Por cada acción, hay una reacción. Y así funciona en la vida de cada uno. Número 36, escucha al universo. Número 37, sé la mejor versión de ti mismo. Le he prestado atención a mi vida, porque comprendí que mi vida, igual que la de ustedes, siempre está hablándonos. ¿Dónde se encuentran? En el lenguaje, con las personas, con las circunstancias y experiencias que puedan comprender e interpretar. Si es que están listos para ver que siempre la vida, Dios, nos está hablando. Me tomó un tiempo poder comprender esto, pero una vez que lo hice, comencé a prestarle atención a todo. Y hoy puedo aceptar el hecho de ofrecer lo que he cosechado. La información y sabiduría que hoy poseo y concebirme como maestra espiritual, porque cada persona que estuvo en mi show, oí que fueron cerca de 37,000 invitados. Muchos de ellos provienen de un lugar disfuncional, y no creerías que son maestros, pero cada uno de ellos ha tenido algo profundo y valioso para decir, y que me ha ayudado a convertirme en la mejor versión de mí misma. Ese es el trabajo de todos. Su trabajo más importante es mejorar y convertirse en la mejor versión de ustedes mismos. Número 38, rodéate de gente grandiosa. No siempre le agradarán a la gente, y no se alegrarán siempre por ustedes. Si se rodean de gente que no está habituada a su éxito, eso les asusta. Les asusta porque ustedes les reflejan algo que no reconocen. Ellos no les dirán, sabes, tengo miedo, porque estás reflejándome algo que yo no reconozco. Les dirán, ya saben lo que dirán. Dirán, ¿quién se cree que es? ¿Quién se cree que es? Eso solo sucede cuando se rodean de gente que no desea y no anhela lo mejor para ustedes. La gente que desea lo mejor para ti te quiere ver crecer. Así que mi gran consejo es rodéense siempre. De gente que llene sus copas hasta que sus copas rebocen. Y cuando les digan, tan seguro estás de ti mismo, pueden responder, sí. Sí, estoy lleno. Estoy tan seguro de mí mismo. Mi copa rebosa. Y sepan que una vez sus copas estén rebosantes, ya no podrán ir por la vida. Con sus copas enormes y llenas, brindando su contenido a personas con copas pequeñas. Deben rodearse de gente con copas gigantes, con quien puedan compartir su contenido. Y así no andan vertiendo todo ese contenido en pequeños vasos que no pueden contenerlo. Número 39, encuentra tu verdadera pasión. Estás haciendo lo correcto. Número 40, diviértete. Oprah, todos te conocen. ¿Alguna vez has podido pasar desapercibida? ¿Alguna vez está lista? Oh, no, no. Bueno, la última vez tenía un sombrero y gafas y alguien me dijo, estás de incógnito. Ah, ¿tengo tiempo de contar algo gracioso? Estaba paseando a mis perros en Chicago y llevaba el cabello, era verano, hace muchos años. El cabello trenzado, estaba caminando y había un hombre en la calle. Y cuando cruzo el parque me dice, ¿cómo estás, nena? Espera, espera. ¿Cómo te llamas? Lo ignoré. Yo lo ignoré. Seguí caminando y me dice, ¿cuál es tu nombre? Me doy vuelta y le digo, Oprah Winfrey. Y me dice, ¿ya quisieras? Número 41, conócete a ti mismo. Para mí, la base fundamental del empoderamiento, del espíritu emprendedor, de cualquier clase de compromiso, la base de mi éxito, de mi bienestar, de mi integridad, mi todo, es saber quién soy y de dónde vengo. En mi sala de estar, hay un cuadro que tengo hace más de 30 años. Pueden googlearlo. Se llama Al Mejor Postor. Y lo tengo en el centro de mi casa. Está en el centro porque es simbólico de la base, no de la casa, sino de mi vida. Es una obra de Harry Roseland, que fue un pintor de género a comienzos del siglo XX y finales del siglo XIX. El cuadro mide dos metros, y en él se ve una mujer esclava en una subasta, sosteniendo la mano de su hija. No puedo acercarme a la puerta de entrada, ni puedo irme sin pasar frente a ese cuadro. Me recuerda de dónde vengo cada día de mi vida. Lo recuerdo porque no quiero olvidarlo. Y en mi biblioteca, tengo una lista enmarcada de esclavos afroamericanos, ¿recuerdas? Que han sido esclavizados en diversas plantaciones. Sus nombres en los libros contables, junto con las vacas, los caballos, los vehículos y otras propiedades. Paso frente a esta lista todos los días y a menudo me detengo y los nombro en voz alta. Sus nombres y sus edades. Jonas, 11 años, 500 dólares. Sarah, 41 años, 900 dólares. Elizabeth, 57, 800 dólares. Y pienso en lo absurdo y lo obsceno de que cada uno de ellos tenga adjudicado un precio para que puedan ser vendidos. Y a veces les dedico una plegaria, especialmente antes de tomar alguna decisión importante sobre mi compañía. Si debo avanzar con algo o quedarme quieta, nombrarlos en voz alta me recuerda no solo de dónde yo vengo, sino lo lejos que debo llegar por ellos. Y me recuerda que no estoy nunca sola. Me recuerda todo lo que he vivido para llegar hasta aquí. Número 42, sé un guerrero de luz. Todo el mundo se alimenta de histeria y negatividad. Tienes que mantener la luz. Por eso me entusiasmó tanto un pliegue en el tiempo. Porque el mensaje es que la oscuridad se está esparciendo tan rápido que debes convertirte en un guerrero de luz. El mensaje es tan relevante para mí porque así es como he vivido mi vida. Y durante toda la película sentía, esto es lo que suelo decir siempre. Es cierto. Y en estos tiempos, la oscuridad nos muestra la luz. Mira lo que ha pasado. Si nos enfocamos en la oscuridad de Parkland, en la oscuridad de las calles de Ferguson, la oscuridad de tantos, tantos, tantos hogares en Chicago, de los tiroteos y las muertes sin sentido, todo despierta lo mejor de la gente. Lo mejor. Y eso es lo que vemos. Vivimos en un mundo de luz y oscuridad. Y no creo en la frase, no hagas con los demás lo que no te gustaría que hagan contigo, porque lo que has hecho está hecho. Esa escena en el color púrpura cuando ella dice, todo lo que has intentado hacerme, ¿lo recuerdan? ¿Verdad? Todo, todo lo que has intentado hacerme, te lo has hecho a ti mismo. Es la tercera ley de movimiento en física. Para cada acción, hay una reacción. Todo el tiempo. No importa si eres consciente de eso o no lo eres. Así que deben ser guerreros de luz. Número 43, conoce tus fortalezas. ¿Has estado en revistas, películas, televisión? ¿Alguna vez has querido lanzar un disco? Oh, cariño, por favor, no. No, ¿saben? Algo que aprendí viendo a personas como Johnny Carson, por ejemplo, que fue un mentor para mí, es que él siempre supo lo que podía hacer y lo que no. Y yo realmente sé que nunca podría hacer algo así. Lo intenté una vez, solo por diversión, hace unos años. Pero yo misma me cansé de mí misma, por eso lo quitamos. Ojalá tuviera ese talento, desearía tenerlo, pero creo que es un don poder cantar. Y yo no lo tengo, pero tengo tantos otros. Número 44, obtén éxito. Mi más gran frustración no es solo con las mujeres jóvenes, sino que también con los hombres jóvenes, los jóvenes en general que piensan que, y lo veo mucho con las chicas en mi escuela, ellos piensan que el éxito vendrá así de fácil, así de fácil. No piensan que se necesita un proceso, piensan así, que saldrán de la universidad y tendrán su propia marca. Y si bien ahora sé que soy mi marca, me resistí a creerlo durante muchos años porque pensaba, ¿marca? No soy una marca, soy una persona. Pero no buscaba ser mi propia marca. Llegué a hacerlo tomando decisiones que sentía correctas y luego otra decisión correcta y luego otra y otra. Por eso me frustra que los jóvenes de hoy crean que pueden lograrlo así de fácil y que no entiendan que hace falta un proceso. Las redes sociales. ¡Redes sociales! No llegas a ser editor de la revista Vogue si no trabajas y trabajas y trabajas y trabajas para lograrlo. Me gusta la teoría de que hay 10,000 horas detrás de cualquier persona exitosa. Número 45, ten buenas intenciones. Estaba entrevistando a una mujer en uno de los shows. Fue impresionante ver la cantidad de shows que hemos realizado. ¡Wow! ¡Qué cansador! Estaba entrevistándola. El show se llamaba Esposas y Amantes o algo así de loco. Y esta mujer estaba en vivo en el show y en la mitad el esposo le confiesa a ella y a toda la audiencia que su amante estaba embarazada. Sí, hasta el día de hoy me entristece porque vi el rostro de la esposa y sentí su humillación. Y dije, renunciaré si tengo que hacer algo así de nuevo. No lo haré más. Y los productores decían, ¿qué haremos? Todos hacen esto en televisión. Y luego, en esa misma época, bueno, yo dije, no voy a volver a hacer esto, no traeré a gente a la televisión para esto. Y ellos decían que no sabían que eso iba a pasar. No lo sabían. Pero eso no debe suceder en televisión. Y no quiero ser parte de esa energía que le ha causado dolor a alguien, porque eso me regresará. Deberé pagar por ello. Otra vez entrevistaba al Ku Klux Klan, el día en que un hombre en la audiencia me llamó Mono. Y en los comerciales los vi haciéndose señas. Y al verlos a ellos y ver su comportamiento, pensé, ellos lo saben. Yo no. Me están usando. Me usan a mí y a esta plataforma porque entienden. Yo pensaba, oh, les contaré todo sobre el Ku Klux Klan. Y ellos me usaban para reclutar miembros, para reclutar miembros para su propia base. Y les dije a los productores, no haré un show así. Y ellos decían, no harás el del amante, este tampoco. No quieres ni uno ni el otro. ¿Qué quieres hacer? Les dije, vamos a poner un punto de partida basado en la intención. Esto fue en 1989, cuando leí el libro de Gary Sukov, El asiento del alma. Ese libro me influyó mucho porque hablaba del poder de la intención. De que causa y efecto, acción y reacción, están determinados por tu intención. La energía de tu intención es lo que condiciona tu vida. La mayoría no piensa en la intención, tan solo en lo que quieren hacer. No piensan por qué quieren hacerlo, sino en lo que eso les devolverá. La energía que obtengan a cambio es el motivo por el cual lo hacen. Y les dije a mis productores, no haremos ningún show sin intenciones. Así que no traigan ideas a menos que haya una intención detrás de ellas. Y nos esforzaremos para alcanzar esas intenciones. Así que empezamos a reunirnos antes del show para ver cuál sería la intención. Y también luego de cada, de cada show para ver si la habíamos alcanzado. Ahí yo entendí que estábamos haciendo algo grande. Número 46, ama a tu audiencia. Oigan, de veras, los extraño, chicos. Sí. Los extraño, ¿por qué? Porque la audiencia era mi combustible. Y no falté ni a un solo día en 25 años gracias a la audiencia. Sin importar cuán mal estaba, si era un resfrío, una gripe, porque sabía que en nuestra audiencia había unas 300, 350 personas a diario que habían hablado con sus tíos, primos, que venían con sus madres o amigos y los preparativos para llegar al show. Han venido desde Iowa, desde Tennessee, y no era solamente, oh, voy al show de Oprah. Era, oye, voy al show de Oprah. Número 47, sé tú mismo. Lo bello de mi vida, Edward, es que a partir de los 30 en adelante, aprendí cómo ser yo misma en televisión. Y en este tiempo he hecho una fortuna siendo yo misma. Siempre soy yo misma. Siempre soy aquella que tú ves. ¿Sabes? Hay días en los que soy más cálida que otros. Sucedió algo que hizo que en 1991 tuviera mi propio avión. Estaba en el aeropuerto, ocupada en mis cosas, y vino una mujer a decirme, no eres como en la televisión. Y le dije, ¿cómo es eso? Y me dice, en TV tú abrazas a todos y aquí no abrazas a nadie. Tan solo estaba esperando mi avión. O sea, si estoy en el aeropuerto y no voy necesariamente abrazando a todos, ¿sí? Aún así, soy siempre yo misma. Número 48, alíneate con tu sueño. La vida tiene un sueño para ustedes. Y su objetivo, su objetivo principal es descubrir cuál es y alinearse con ese sueño. Porque el sueño no vendrá a menos que estén listos para encontrarse energéticamente en el mismo lugar. Si su energía no fluye, esto se los digo a las chicas siempre, ellas pueden dar esta charla ahora. Si no fluyen junto al sueño de Dios para ustedes, el sueño de sus vidas, si están desconectados y no en sintonía, el sueño no vendrá. No vendrá a ustedes. Porque el objetivo de sus vidas es alinearse con ese objetivo. Y si actúan con miedo, si actúan con celos, eso los destruirá. Cuando se alinean con la vida, la vida les brinda, les abre puertas, crea experiencias, les permite conocer gente, aparecen cosas en las que nunca pensaron y estarán cumpliendo lo que es el objetivo de sus almas en este lugar. Número 49, crea una vida plena de sentido. Y la regla número 50, la última antes de nuestro bonus especial, es diviértete. Estoy muy interesada en que todos vean esto ahora. ¿Hay un teléfono sonando? ¿Escucho una melodía? Vamos a escucharlo. Tráelo aquí. Vamos. Vamos, vamos. Ven. ¿Quién te llamaba? ¿Era Elaine? ¿Quién te llamaba? Sí. Y la llamaba para saber si quería venir al show. Y no contestó. Veamos, ¿te llamaba ahora? Sí, ahora. ¿Te contesta? ¿Elaine? Sí, Elaine. No es un buen momento ahora. Déjame. Elaine. Elaine, soy Oprah Winfrey y has llamado a tu amiga mientras estaba en el show de Oprah Winfrey. ¿Tú sabías que ella venía al show? No, no sabía. No, bueno, ella está aquí junto a mí y no puede creer que la has llamado justo ahora. ¿Dónde, dónde estás, Elaine? En mi casa, oh por Dios. Tú, ¿sabes? Te ha intentado llamar para invitarte al show de Oprah. Lo hice. Y no has devuelto su llamada y la llamas ahora que se encuentra en medio de la platea. Así es, es verdad. No puedo creer esto. ¿No lo crees? Bueno, no estamos al aire ahora. El show sale grabado, sale luego. ¿Qué hora es? Es cierto. Claro que sueno igual a mí. Claro que sí. No bromearía con algo así. De todos modos, lamento que no hayas podido venir. Regalamos tantas cosas hoy. Bien, tengo un video extra de Oprah acerca de cómo crecer que sé que disfrutarán. Pero antes de eso, es hora de las tres preguntas. Pasamos de mirar un video a poder aplicar alguna de estas acciones en tu vida o en tu negocio. Y si te atreves, responde a las preguntas en los comentarios debajo. Aquí vamos. Número uno. ¿Cuál es la mejor manera de ayudar a otros? Número dos. ¿Qué necesitas para poder hacerte cargo de tu vida? Y número tres. ¿A quién le darás las gracias hoy? Pueden usar sus dones para esto. Sube tus estándares. El valor central de Apple es que creemos que la gente con pasión puede cambiar el mundo. Ni una gota de mi autoestima depende de tu aceptación. Si quieres continuar viendo más videos interesantes, puedes mirar estos que están aquí a mi lado. Sé que los disfrutarán. Continúen creyendo y nos vemos pronto. No todos pueden ser famosos, pero sí grandiosos, porque la grandeza depende del servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!